Vamos a saludar a la doctora Rocío Barrios, ella es médica cirujana de la Universidad del Rosario con especialización en psiquiatría y psicoterapia, así que creo que es la doctora perfecta para hablar en el programa de salud mental en el trabajo, sobre todo porque ella es una de las creadoras del programa de salud mental de la clínica Reina Sofía y coordinadora del capítulo de psiquiatría para la mujer de la ACP y también directora del programa de psiquiatría de enlace en la Escuela Colombiana de Medicina. Y actualmente vive en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos y ayuda al consulado y trabaja en diferentes tipos de asuntos de la comunidad. Así que doctora Rochi, muy buenas tardes. Hola Caro, qué alegría escucharte, hola Cami, que me imagino que estás por ahí, qué alegría estar aquí con usted. Acá estoy, estamos felices porque hoy estamos juntas en la cabina, hoy estamos juntas en la cabina. Ay, qué emoción, más emocionante aún, qué alegría. Bueno, pues doctora Rocío, yo le digo Rochi, si se me sale el Rochi es porque la quiero mucho. Sí, porfa Rochi, sí. Bueno, mi Rochi, cuando hablamos del programa de salud mental y de salud ocupacional pensamos inmediatamente en usted por toda la experiencia que ha tenido en crear programas precisamente de salud mental para empresas. Y quisiera que nos contara un poquito por qué es tan importante a la hora de trabajar tener un programa de salud mental en las empresas en las que uno trabaja o uno preguntar pues de qué se trata esto, ¿no? Es súper importante porque es la base de todo, quiero decir, en la medida en que uno tiene un bienestar afectivo, una aprende también a comunicarse efectiva y afectivamente con otros. Aprende a entender de qué se trata lo que el otro te está diciendo y tolerar la frustración que hay veces eso te pueda generar y a mirarlo de una manera resolutiva, pues el ambiente laboral es mucho más productivo, propositivo y adecuado. Y además pues porque uno se pasa más la vida en el ambiente laboral y la idea es que uno pueda ser una persona que abone y nutra ese ambiente laboral y por ende eso se tiene que tener pues una súper conciencia de que a diario estamos llegando a acuerdos, a diario estamos teniendo situaciones pues de incomodidad con otras personas que uno tiene que aprender a afrontar, a diario uno tiene que aprender a no tomarse nada personal, a diario uno tiene que aprender a tener comunicaciones afectivas y efectivas con otras personas y esa es la base de una buena cultura organizacional. Mira doctora Rocío que ahí me surge entonces una pregunta porque muchas veces el miedo del empleado de pedir ayuda o decir que sufre de salud mental es que en la empresa pues cojan represalias contra él, ¿no? Entonces que él se vea aún más lastimado o aún más vulnerado de lo que ya es. En una empresa, ¿qué tan independientes son cada una de estas áreas y cómo se puede asegurar el empleado de que no tomen represalias contra él? Esa es una pregunta importantísima porque es que en la medida en que uno tiene un aprendizaje y voy a insistir mucho hoy en el concepto del aprendizaje de que realmente qué se trata, de qué se trata la salud mental, pues no vamos a ser personas que vamos a rechazar situaciones afectivas de otros seres humanos, es que nosotros asociamos cualquier trastorno afectivo con que es una persona disfuncional y les voy a decir una cosa, las personas que tienen trastornos del ánimo, cualquiera que sean, son personas mucho más funcionales que el común porque han llevado a cabo consigo mismas una gran revisión de qué les pasa, qué pueden hacer al respecto, o sea, han estado en terapia y en psicoterapia durante unas altas temporadas de su vida y la terapia es la que le da a uno la posibilidad de ser una persona que uno sea muy consciente de quién es uno y cómo uno puede afrontar las situaciones externas de la vida. Por ende, es una persona que es un mejor trabajador que una persona que no se haya revisado a sí misma, ¿sí? Pero como tenemos esa cantidad como de, ¿qué le podríamos poner? Como de paradigmas, por ponerlo de una manera lo más adecuada posible, ¿no? Entonces rechazamos y de una creamos ahí el tema de que, ¡ay no! Esa persona que pereza lidiar con él porque tiene un trastorno del ánimo. Y por ende, no digo nada y al no decirlo, pues me genera mucho más tensión, voy a ir con mucha estrés al trabajo y vamos a rendir mucho menos. O sea, en la medida en que nosotros fuéramos realmente abiertos y participativos y que todos tenemos cosas que tenemos que trabajar con nosotros mismos. Yo siempre digo que todos tenemos una cuotita de lo que era, todos, todos los seres humanos sin excepción. Entonces en la medida en que de verdad somos más amplios y más claros y no tenemos tanto prejuicio al respecto, vamos a crear un ambiente laboral mucho mejor. Rocha, imagínese que yo ahorita le preguntaba a la abogada, porque trajimos una abogada, porque también es importante verlo desde el tema legal, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pienso una cosa, si yo llego a decirle a un jefe algo y si el jefe reacciona de manera abrupta o si el jefe me maltrata, pues uno le daría angustia enfrentar al jefe de manera respetuosa, ¿no? Porque uno dice, ¿qué tal que yo al enfrentarlo el tipo me eche o la mujer me eche? ¿Cuál sería, cómo hace uno para aprender a ponerle límites al jefe de tal manera como decirle, señor, respéteme, sin que al hombre le entre al revés? Esa pregunta también es importantísima, porque es que fíjate una cosa, todo lo que uno hace en el afuera tiene una interpretación para uno en el adentro. Y hago esta explicación para decirles que si uno al jefe lo ve como una figura autoridad, de alguna u otra manera, uno lo que va a hacer es, sin darse cuenta, pues se termina sometiendo, porque es como la persona dictatorial que me tiene a mí que decir si yo puedo estar en ese lugar o no. Pero cuando uno tiene tanta conocimiento de uno mismo, se siente uno muy seguro y vive en estado de confianza con uno, porque uno aprende a explicar sus necesidades, su punto de vista, lo que está de acuerdo, lo que no está de acuerdo, pues ve a la afuera de igual a igual con uno. En el ambiente laboral lo que es clave es entender que cumplimos roles. Y esos roles los cumplimos pues para el bien común, para que todas las cosas cotidianas que lo hace en una empresa, en una organización, pues todos ponemos para que pueda salir de la mejor manera posible. Pero los roles no tienen ningún tipo de que unos son mejores que otros o unos tienen más poder que otros. No, todas las personas que trabajamos en una empresa ponemos algo y somos igual de importantes y de significativas. Pero insisto, eso hay que trabajarlo mucho cada uno con cada uno y decir, ok, listo, yo soy mi propio jefe, por ponerlo así. Si yo sé que yo soy mi propio jefe y al ser mi propio jefe conmigo misma, yo tengo criterio y sé que lo que estoy diciendo tiene los suficientes buenos argumentos para ir donde esa persona que ejerce un rol en ese momento, el rol es de director de este proyecto, pero es una persona que a nivel emocional está en el mismo nivel que yo, yo puedo ir y hablarle desde mi figura de autoridad, que soy yo conmigo mismo, conmigo misma a esa figura de autoridad y darle argumentos, porque uno en la vida tiene que tener argumentos para explicarle mi posición, mi molestia, mi malestar, de una manera que la otra persona pueda entender lo que me está sucediendo. Mire que hay algo, doctora, que me parece muy interesante y que creo que debemos de desglosar antes de seguir hablando y teniendo esa conversación y es, ¿qué es la salud mental? Porque claro, nosotros como jóvenes ya tenemos arraigado la salud mental y la salud mental y nos hablan de eso, pero hay personas que ya son, que tienen edades mayores y que no son conscientes y no saben muy bien qué es que afecte la salud mental en el trabajo. ¿Cómo podríamos enseñarle a alguien a que identifique si su salud mental se está viendo vulnerada o no en el trabajo? Ok, entonces, salud mental, definición, digamos, lo voy a decir de una manera contundente, salud mental es un bienestar, es la capacidad que todos los seres humanos tenemos que trabajar para poder vivir en bienestar emocional, en bienestar social y en bienestar afectivo con nosotros mismos. O sea, es como pensamos, como sentimos, como actuamos y es súper fundamental para que uno sea una persona funcional, o sea, que tú seas una persona aportante, capaz de tener criterio, de tomar decisiones y de afrontar los desafíos diarios de la vida. Eso es bienestar, ¿sí? O sea, salud mental. Salud mental no es ausencia de enfermedad mental, ¿sí? Hay personas que tienen trastornos del ánimo, si trabajan en ellos mismos, como todos nosotros, podemos vivir en bienestar de vida y ser personas funcionales. Y ahora sí, bueno, eso es salud mental. ¿Y la otra pregunta era qué? Claro, esa era la pregunta, ¿cómo identificarla para también saber nosotros si en nuestro trabajo estamos siendo vulnerados o no? Porque es que a veces uno normaliza todo, doctora. Entonces hay gente que de pronto es normal que el señor con el que trabaja hace 10 años todos los días le pida el café sin pedirle el favor o lo obligue a hacer una cosa sin decirle que, sin que eso esté dentro de sus labores. ¿Podríamos decir que esto es vulnerar la salud mental de alguien? El bienestar emocional, vamos a ponerlo así, es cierto. Tal cual como lo dices, o sea, una cosa tan sencilla, pero tan profunda, como que la forma como a ti te pidan lo que la otra persona desea que haga. La forma como te lo piden, ¿sí? Entonces, y vuelvo al punto de que somos adultos que tenemos los mismos derechos y los mismos deberes cuando estamos en una organización. Sea quien sea el que cumpla el rol en la empresa, ¿sí? Entonces, el mismo derecho y el mismo deber tiene la persona que es la secretaria, que es el gran jefe que lidia con todas las cosas. Es el mismo derecho y el mismo deber. Y la misma derecho de tener una serie de beneficios que te da el otro en su comunicación para que tú puedas sentirte cómoda y tener entonces la posibilidad de nutrirte de salud mental. Salud mental es eso, es salud. O sea, es como cuando uno, no sé, prepara una buena comida, eso te da a ti la posibilidad de tener salud física. Entonces, no es la ausencia de que uno no tenga comida, sino es la posibilidad de que uno siempre pueda hacerse a uno mismo una buena comida con las capacidades que uno tiene. A nivel emocional es lo mismo. Es la posibilidad de que tú todos los días te proveas a ti misma y por ende provees al entorno de una buena alimentación emocional. ¿A través de qué? A través de decir las cosas de una manera amable, a través de ser capaz de poner un límite cuando sea necesario, con argumentos, a través de sentirte con la suficiente estimación hacia ti mismo, de saber que lo que tú estás haciendo allí es algo importante y significativo desde tu talento, a través de poder experimentar y expresar las emociones que tú sientas, sean las que sean de una manera pues adaptativa y adecuada. O sea, es que en el día con día del entorno laboral se pueda expresar el sentir emocional. Estamos con la doctora Rocío Barrios hablando sobre salud ocupacional, salud mental en el trabajo. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos aquí en Salud. Estamos hablando de salud mental en el trabajo con la doctora Rocío Barrios, quien es psiquiatra y es experta en programas de salud mental. Doctora Rocío, yo siento que uno pasa más tiempo en el trabajo que en la casa y lamentablemente es casi que imposible dejar de llevar los problemas del trabajo a la casa y los de las casas al trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a dar un ejemplo, Dios no quiera, estamos en un proceso de divorcio, pues llegar uno al trabajo con cara de pon que está como complicado, ¿no? O si uno peleó con el jefe y regresar ya a la casa, pues imposible no contarle al marido. ¿Cómo podría uno llegar a diferenciar estos dos espacios y no contaminarlos, doctora? Esas preguntas tan complejas y difíciles porque es muy difícil hacerlo, la verdad. Lo que tú dices es cierto, o sea, uno es una sola persona en todas las áreas de vida en las que uno está y en el área de vida donde uno más está realmente es en el mundo laboral. Entonces, lo primero que yo diría es que podamos expresar lo que sentimos, expresarlo. O sea, yo sí creo que muchas de las cosas por las cuales uno vive con mucha ansiedad o estrés o muy tenso es porque nos tragamos todo. O sea, como que a veces decimos, no, en el trabajo yo no puedo decir cómo estoy y lo que estoy viviendo. Y estoy segura que en el mundo del trabajo hay personas que se han convertido muy cercanas a uno o las que uno antes de comenzar la jornada laboral, unos minutos antes, puede como sentarse y decirle oye, oye, hoy estoy muy triste o estoy muy tensa, tengo una situación muy difícil en casa, almorzamos juntas o cuando me veas así como muy alicaída, me ayudas porque es que imagínense que a nivel cognitivo todo lo emocional afecta un montón. Entonces va a ser una persona que no va a rendir igual, que no vamos a poder resolver las cosas cotidianas de ese día de trabajo o de los días subsiguientes, porque vamos a estar como muy, como cuando uno tiene una bruma, como cuando uno se siente como muy atafagado por algo que uno no puede pensar con la misma claridad. Entonces es alzar la mano, expresar lo que se siente con alguna persona cercana. Si la situación es muy compleja, pues en todos los ambientes laborales hay una área de salud ocupacional finalmente y de apoyo emocional, que es muy importante sacarle más provecho a eso y que las personas que trabajan allí sepan cómo manejar las situaciones de crisis y de emergencia. Y en la casa, digamos que tienen una situación de tensión con el jefe, que si bien es importante hablarlo con la pareja de uno o con los padres o con el hermano, etcétera, etcétera, que no sea el monotema, porque hay veces lo que uno hace es que todo el tiempo está alimentándose del malestar que le está generando la situación laboral. Entonces, si uno la lleva a la casa, pues sigue creyendo, el mundo interno de uno sigue creyendo que uno sigue en el trabajo con ese problema. El mundo emocional y nuestra parte inteligente siempre es resolutiva, siempre trata de resolver las cosas. La forma como lo pensemos es la que decide si uno se queda como dándole vueltas al mismo punto o si uno empieza a encontrar soluciones. Entonces, un recurso que les digo es siempre piensen qué solución puedo yo tener con esta situación que vivo, qué solución se me puede ocurrir a mí o qué soluciones se me pueden ocurrir. Y uno cuando le pone a la mente como el título de solución, les prometo que la mente empieza a trabajar en función de ir mirando qué posibilidades resolutivas tenemos, se los prometo. Bueno, pues doctora Rocío Barrios, le queremos agradecer como siempre su tiempo. Díganos dónde lo pueden contactar los oyentes a usted y a todo su equipo de colaboradores y de trabajo. Ay, gracias, mi cariño y mi cariño lindas. En tu alma, en calma. Ese es nuestro proyecto emocional que trabajamos a favor del bienestar de vida.